y me sale una fecha en la cual este canal podría llegar a los 100.000 suscriptores yo pienso que hay mucha gente que cuando abre un canal de youtube siempre está pensando en la cantidad de suscriptores que van a tener las cosas que pueden llegar a ser a determinado número de suscriptores déjenme mostrarles esto que según social media ya había hablado con ya había hablado con el abuelo según esta página de social blade me había salido una estadística en la cual decía que el 7 de diciembre del 2021 en tres años y ocho meses vamos a llegar o vamos a superar la cantidad de 100.000 suscriptores que eso es para muchos pues ven esto como una una pues meta muy difícil no un algo muy muy difícil y que lo que estaba yo hablando con el bolito ayer cuando estábamos grabando path of exile que decía oye mira sabes que pues son esas nuevas estadísticas no estas nuevas estadísticas que están apareciendo en social blade que pues a veces es muy inquietante porque así como nosotros estamos manejando el canal en el cual pues estamos hablando de estrategia estamos subiendo 50 directos al mes y para llegar a esta fecha a esta cifra o a esta fecha pues imagínense la cantidad de vídeos que estaríamos subiendo porque ustedes sabrán que yo subo vídeos pues casi a diario no le estoy dando mucho mucho contenido aquí yo sé que para algunos se van a reír de esto van a decir oye pero es que cómo es posible que si tienes 5 mil 783 suscriptores cómo vas a llegar a 100 mil en tres años y ocho meses bueno pues esto es es un índice no o sea obviamente yo sé que va a ser menos yo sé que para esa fecha posiblemente el canal cumpla los seis años los seis años apenas vamos a cumplir los tres años y esto esto va a ser quiero que esto funcione como una cápsula del tiempo porque siempre he querido hacerlo y quiero aprovechar un saludo